Un momento sensual, un momento muy sexy Que aquí se vienen los ojos de este baile que es una bomba Para bailar esto 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 es una bomba Y las mujeres nos bailan así Así, así, así Todo el mundo con una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Y como lo hacen arriba no lo saben eso Une mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Así, 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 así Si quieren ir a bajar, bajar esto es el giro Para bailar esto, bajar esto Para bailar esto Para bailar esto, bajar esto Para bailar esto Ahora va, suavecito para arriba, para arriba, para arriba... Sensual, un movimiento sensual, un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy Y aquí se viene solo el suco de este baile que es onda Sonda, una marea de estos lluvres, vamos a buscar este suco ¡Mejor movimiento! Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar ¡Este fue el club! ¡Juavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Subecito para arriba! ¡Subecito para arriba! ¡Subecito para arriba! ¡Subecito para abajo! ¡Subecito para abajo! ¡Subecito para arriba! ¡Mara arriba! ¡Subecito para arriba! ¡Subecito para arriba! ¡Sensual! ¡Un movimiento sexy! ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Yo quise bien! ¡Subecito para abajo! ¡Subecito para abajo! ¡Subecito para abajo! ¡Aacaba! ¡Acava! ¡Acaba! ¡Acava! 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 ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos!